¿Cuáles son las zonas de Caracas? Hemos logrado hacer una atención no solamente primaria de triaje, sino generar una extensión de referencias a hospitales, médicos voluntarios que los han recibido en sus consultorios y hemos tratado de continuar en diferentes fases para poder hacer tratamientos un poco más próximos. Empezamos como un grupo de extensión académica y nos servíamos en las manifestaciones y en las confrontaciones que habían entre venezolanos para ayudar a todo aquel que lo necesitara sin ningún tipo de distinción política. Bueno, actualmente estamos cambiando un poco nuestro rumbo y nos estamos dedicando ya un poco más a la atención de pacientes de bajos recursos que lo requieren a través de jornadas médico-ontológicas. Estamos brindando todo tipo de atención ontológica, jornadas de despistaje, hacemos triaje a todos los pacientes, una pequeña revisión para ver qué es lo que requieren y hacemos todo tipo de tratamientos, a excepción de los tratamientos protésicos que requieren ya de un trabajo mucho más minucioso y de la mano de un laboratorio. Sí, la verdad es que hay zonas que son bastante rurales y viven en unas condiciones precarias y bueno, básicamente se busca eso. Estamos buscando darles un alivio o darles un tipo de apoyo que quizás no reciben o no reciben en su totalidad o se les dificulta tener acceso a establecimientos de salud, por ejemplo. Excelente, la verdad es que el recibimiento es espectacular, la gente es demasiado agradecida, son personas, vamos a sectores bastante humildes y, oye, de la manera que ellos puedan, bien sea con un abrazo, una sonrisa o a lo mejor haciéndote una sopa, ellos siempre buscan la manera de agradecer la labor que tú estás prestando. Ahorita en las jornadas, luego de que pasaron las manifestaciones, estamos yendo a muchos sitios de bajos recursos. Obviamente las personas que nos reciben ahí nunca han tenido una buena atención, tanto médica como odontológica y es una satisfacción para nosotros ir a ayudarlos. Y el momento que nos reciben es la alegría de que vean que no están solos y que tienen a alguien que los van a ayudar. La verdad es que es un poco triste ver las condiciones en que están las personas, sobre todo en el área de salud, que es donde nosotros podríamos generar una evaluación honesta. Las personas pues carecen de medicamentos, estamos tratando de parte de las donaciones sean medicamentos porque no hacemos nada yendo y decir, mira, de hacer un diagnóstico y no poder ayudarlos con los medicamentos. Creo que es la parte más difícil porque no tenemos la cantidad de medicamentos que estos pacientes necesitan. La parte odontológica, pues los materiales odontológicos no son fáciles conseguirlos, pero de verdad la gente nos ayuda muchísimo. Todos nosotros hemos donado nuestras consultas, los estudiantes cada vez que pueden, aunque sea un carpool de anestesia nos dan y para nosotros eso nos llena de orgullo y de optimismo para seguir trabajando. No, la verdad es que nosotros todo lo que tenemos lo llevamos. El paciente que lo necesite lo va a tener. A nosotros no generamos ningún tipo de distinción ni política, ni racial, ni obviamente étnica. Nosotros decidimos simplemente dar todo lo que podamos dar en ese momento. Lamentablemente, pues tenemos muchos medicamentos que nos hacen falta para donar y para ayudar a estos pacientes, pero lo que tenemos siempre es entre ellos. Bueno, primero mi incentivo son mis estudiantes. Esto es netamente una voluntad estudiantil. Yo soy docente, hace 14 años en la facultad. Esto fue una voluntad de ellos, no es nuestra y nosotros simplemente los acompañamos a ellos a que logran este sueño porque todos queremos ver que la gente tenga mayor salud. Es nuestro trabajo y nosotros somos unos prestadores de servicio. Y nosotros lo que queremos es que estas personas estén bien. Y obviamente esto nos llena muchísimo. Hay una retribución de cariño y de ver que estas personas están bien que no lo cambiamos por nada. Mira, la verdad es que uno cuando se pone un domingo a las 7 de la mañana para ir a un operativo, a veces te dices, wow, estoy como cansado, ¿no? Pero al llegar allá y ver la sonrisa de los pacientes, a veces simplemente hacen un triaje pero que se sientan atendidos y queridos y que ellos existen, que necesitan esa visión y poder decirles, vamos a estar con ustedes y vamos a buscar la forma de poderlos ayudar, ya eso te hace el día. Simplemente te llena muchísimo. Entonces, lo seguiremos haciendo hasta que se permita. Bueno, como en odontología, que es lo que más me gusta es ver sonreír a las personas. Obviamente, el devolverle la sonrisa a una persona que no tenga económicamente cómo arreglarse sus dientes, cómo arreglar una emergencia que tenga un dolor en un diente y diga, a ver, no puedo ir al odontólogo, pero nosotros vamos allá a quitarle ese dolor y que tenga una mejor sonrisa. Es increíble. Agradecimiento, amor, alegría, el optimismo de las personas es maravillosa. Los niños siempre se ponen muy alegres a entender qué es lo que estamos haciendo. Siempre vamos con agrupaciones como Unive o Barriguitas, donde también hay un ánimo, se reúnen con los niños, hay juegos, hay actividades para ellos. Y bueno, la comunidad siempre termina muy agradecida y terminamos haciendo vínculos de amistad con todas estas comunidades y tratando de que eso trascienda. Traernos a la universidad, traernos a la facultad, extender a esto, a que trascienda. No simplemente ese día que llegamos y solo seguimos una atención médico-dontología. También hay un tema de espíritu, de cariño, de ayuda. Ok. Y lo último, ¿qué es lo que más te gusta a ti como persona? O sea, ¿cuál es tu satisfacción de este labor que haces? La enseñanza que me deja cada una de las personas, el poder valorar todo lo que gracias a Dios tengo y, oye, enseñar a los demás que cada día podemos ser mejores y que, bueno, en Venezuela todavía podemos seguir ayudando a todo el mundo. Bueno, principalmente es más que todo como un instinto humanitario que uno siente que es ganas de ayudar a otra persona. Ok. Somos personas que ayudan a otras personas.